Hola, el bruxismo es un problema del músculo macetero y los teroigueteos que a veces puede comprometer el músculo temporal. El problema que trae esta enfermedad es que produce desgaste de la articulación temporomandibular, se presenta complicaciones al comer elementos duros, se cansa muy rápido al comer y se desgasta completamente los dientes. Desde el punto de vista estético, produce una contracción o disminución de la altura vertical, haciendo una elevación, produciendo cara o varada, que muchas veces se confunden y sacan la bolsa de bichat sin tener ningún resultado. Además, se puede presentar un dolor de cabeza y cervicalgia, que son muy incómodas. En algunas mujeres se ha visto que puede producir infertilidad. El tratamiento idealmente se hace con toxina botulínica sobre el músculo macetero y sobre la zona temporal si persiste la cefalea. Además, podemos hacer un tratamiento combinado con el odontólogo para la utilización de placas midorrelajantes especiales para quitarle tensión a la articulación temporomandibular. Te espero acá para ayudarte.